Hoy les voy a hablar de un juego llamado Galaga, de Nanko, el cual fue desarrollado en 1981 por Shigeru Yokoyama. Es un clásico del Galaga Shooter o Matamarcianos. Galaga surgió como una secuela de Galaxia, uno de los primeros matamarcianos del año 1979. Ambos juegos fueron desarrollados por Nanko para contrarrestar el éxito de Space Invader por parte de la compañía Taito. El récord mundial de Galaga fue establecido el 11 de julio del 2004 por el norteamericano Steven Kragman, en Boca de Ratón, Florida. Kragman consiguió la cantidad de 15.990.990 puntos, ajustándose a las reglas y settings del modo maratón. Podemos encontrar distintas referencias y apariciones de Galaga en películas como Juegos de Guerra, Karate Kid, En Tierra de Nadie, Los Vengadores y Píxeles. También en la serie Perdidos, uno de los submarinos se llama Galaga, esto en honor al juego.